Comunicar el negocio y soñar en el negocio y entender que es el negocio tiene que ver con cómo nosotros conectamos a los demás a un mundo de sueños. Es estar soñando y yo no le puedo decirle a los niños, ¡y vamos a soñar! La gente dice, uy, qué susto. Eso es una religión, no sé si me entienden. Y tu vida te va a cambiar. Uy, qué susto. Entonces, yo estoy soñando por dentro, pero yo no se lo dejo ver al otro. Yo me presento normal, yo me presento normal ante el otro y simplemente, pero yo estoy soñando, yo estoy por dentro soñando. Porque hay gente que sale de una convención completamente a decirle a los demás que esto les va a cambiar la vida y que van a soñar y que es un negocio para soñar y que no se qué y que es para ir de Marte a Júpiter y que pa, pa, pa. Entonces, la gente se asusta, señores. Pero sí es un negocio para soñar. El que tienes que estar soñando eres tú. Yo estaba incendiado soñando desde que comencé a oír los audios y desde que comencé a leer los libros. Estaba incendiado soñando. Pero cuando iba a contarte el negocio, te decía, es algo chévere, vamos a pasar muy bien y nos vamos a reír como no te imaginas. Vamos a estar muy bien, vamos a estar juntos. Escúchate esto. Y le pasaba un audio y no le contaba todo y no lo asustaba. Y me decía, ¿pero qué hay que hacer? Le decía, nada. Nada. ¿Y hay que vender? ¡No! ¿Y que hay que consumir unos productos? ¡No! No, no, no. Si quieres, consume, rexona, que no te abandona. ¡No importa! No, nada. No tienes que hacer nada. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ay, entonces me gusta. ¡Ay! Y eso tiene que ver con todo. Porque es tan increíble el fenómeno que no se lo puedes contar todo porque si lo cuenta todo le acaba la neurona de la entrada. ¿No ustedes me entienden? Lo acabas la neurona de entrada. Por eso es increíble. Y eso es lo que te quiero decir. Es que es el modelo educativo, es el sistema, el que te hace soñador, pero también el que hace soñador a tus socios. Yo llevo 14 años soñando, aprendiendo. Apenas estoy en kinder aprendiendo a soñar. Señores, en kinder. Ustedes cuando lleguen embajadores Corona van a estar en kinder aprendiendo a soñar. Hay gente que me dice, ¡ay! Cuando uno llega diamante. No, no es un diamante. En embajador Corona apenas empieza el negocio. Yo me siento como si fuera plata. Los que son plata o ya fueron plata, acuérdense cuando calificaron a plata. Porque uno se da cuenta, ¡ay, qué pobrera! ¡Qué tantas cosas hay por hacer! Y merezcanse la oportunidad de tenerlo todo lo que quieran. Quítense de la cabeza que la plata es mala. Tienen que tenerla y en abundancia. Y pues nada, si sueñan con casas grandísimas. Sueñen con casas grandísimas. En mi caso, no es lo que más me mueve. Me mueven muchas otras cosas, pero casas grandes de 80 cuartos, digo, ¡qué pereza para barrer todo eso! O sea, no me mueve mucho, ¿me entiendes? O sea, casas de 80 cuartos no me mueven mucho, me mueven otras cosas. Por ejemplo, acabamos de comprar un teatro en Cali, en la ciudad donde yo vivo. Un teatro que es patrimonio cultural de la ciudad. Y yo parezco un niño, yo soy el arquitecto y el restaurador y el interventor. Y el todo metido allá todo el día, casi duermo allá. Así como Miguel Ángel cuando estaba componiendo la capilla Sistina, dormía allá metido. Yo duermo en ese teatro por poco. Salimos a la una de la mañana soñando. ¿Cómo le vamos a hacer los detalles? Y han pasado 45 mil personas por allí. Porque nosotros restauramos ese teatro. Eso es un sueño chiquitico, señores. Pero hay que tener jet privado y barcos. Y casa en Italia y en Alemania y en Miami y en México. ¿Me entiendes? Y en varias partes del mundo. Y hay que voltear el mundo y recoger a nuestros amigos en la ciudad y decirles, vámonos de compra a Roma. Y vamos a Roma de compras, pero decimos, ¡ay no, esto está muy feo, esta ropa aquí! Vamos mejor a Nueva York y compramos que ha llegado una... ¡Me entiendes así! ¿Y por qué no? Nos enseñaron a ser muy chiquitos de pensamiento. Y eso es pensar en grande, no tanto en grande, es aprender a soñar y hacer lo que a nosotros nos guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!